Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Alcón Iniparable desde aquí, de la frontera de Estáchira, con la frontera de Cúcuta, Colombia. Estamos aquí con su rumbo hacia Maracá, está Aragua. Bueno, se les quiere mi gente, Alcón Iniparable, junto al lado de mi compañero J.R.C. Newsy y mi compañero aquí, Alan Family. Ya va. Bueno mi gente, como están viendo, aquí está toda la gente pasando y entrando, aquí en la frontera de Colombia, con Venezuela. Y no sé si están viendo la gente que están pasando con maletas, con carritos, para hacer mercado, para comprar su harina pan, su pasta, para comprar su alimento, para llevárselo a su casa. Y bueno, qué mal les puedo decir yo, bueno, duré dos meses acá en Colombia y bueno, pronto nos veremos allá en Maracay, en Villa de Cura. Se les quiere mi gente. Se les quiere mi gente, de mi parte, Alcón Iniparable. Para todos ustedes, con mucho cariño, un abrazo.